Agradecemos porque sabemos que también bueno vino en un periodo corto aquí a Mortero, ha tenido reuniones y demás, está muy solicitado y le agradecemos que lo tenemos en línea a Omar Amerio, una gloria de tiro en cuanto a lo futbolístico que puede volver a la institución a trabajar en tiro federal, si, no, bueno, le decía esta mañana fuera de micrófono que ayer cuando surgió su nombre hubo varios mensajes deseándole suerte, buena vibra, por eso, por lo que ha dejado en su momento como futbolista y también como persona aquí en nuestra ciudad. Omar, gracias por atendernos, ¿cómo andás? Buen mediodía, ¿todo bien? ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Sí, todo bien, todo bien, todo tranquilo, acá estamos. Bien, digo, ¿cuándo...? Disfrutando el calor morterense. El calor morterense, digo, ¿cuándo llegaste a Morteros? Llegué ayer a la tardecita. Bien, y bueno, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo te volvés para Córdoba? Y me vuelvo el domingo, ya el lunes hay que retomar la actividad. La actividad, así que bueno, aprovechando, digo, a visitar por ahí familiares, amigos... Exacto, pasar la fiesta con familiares, bueno, y ver, reencontrarse con algunos amigos que por ahí hace tanto tiempo que uno no ve, y bueno, esa es la idea de esta fiesta, ¿no? De por lo menos pasarlo en familia y recuperar los afectos que por ahí uno los tiene medio distanciados. Bien. Ayer pasaba parte de una nota que te había hecho en el Conociendo A, en donde habías destacado que tu lugar en el mundo era, recuerdo esta frase, López y Planes 9 de julio, la casa de mis viejos, Morteros, Córdoba, y que por ahí una de tu cuenta pendiente hubiese sido o era o es no haber por ahí tenido la posibilidad de dirigir en Morteros, en la región, y bueno, ya después radicado en Córdoba. ¿Qué sentiste, Omar? Después se puede dar o no, pero que tiro te haya vuelto a llamar o que te tenga en cuenta para esta nueva etapa. Bueno, fue realmente una felicidad inmensa, porque después de tantos años, yo dejé de jugar en el año 91, y si bien me recibí de director técnico, trabajé en el fútbol de Córdoba, han pasado algunos años y se hacía cada vez más remota o más difícil la posibilidad de venir para estos lados, ¿no? Así que este llamado de la gente de tiro realmente es sumamente reconfortante, y bueno, la verdad que me pone muy contento y ojalá podamos seguir avanzando, podamos seguir avanzando para llegar a algún entendimiento, a algún acuerdo. Bien. ¿Hace cuánto que no dirigís, Omar? Sí, hace el año 2000, 2001, creo que fue el último año que estuve ahí en San Lorenzo de Córdoba, casi un año ahí dirigiendo cuarta y quinta división ahí. Bien. O sea que hace 10, 11 años. Sí, sí, sí. Después dirigí, qué sé yo, ahí en el torneo amateur, ahí en el grupo de mis amigos, dos, tres años, pero no es lo mismo. Como la exigencia, bueno, digamos, el nivel ya es más amateur y bueno, pero uno siempre ese fuego interior está, ¿viste? Porque uno nunca dejó de lado el fútbol. Claro, exactamente. Aparte, fuiste futbolista, también técnico, digo, ¿y qué sensaciones te dejó, Omar, la reunión y la charla de anoche? No, positivo, porque, bueno, me presentaron lo que es la comisión directiva nueva, el proyecto y, bueno, me querían también conocer en cuanto a lo que yo pensaba con respecto al fútbol, al desarrollo de la parte futbolística en la institución. Así que en esta reunión preliminar nos fuimos conociendo, fuimos dando puntos de vista, a ver si se puede llegar a algún acuerdo y, bueno, empezar a colaborar. No hay mucha más información que esa porque recién fue la primera reunión y está todo muy supeditado a mi definición con respecto a mi trabajo. Claro, digo, ¿el ofrecimiento o la charla fue para ser técnico o para sumarte? ¿Cómo es la idea? No, en principio la idea del club es la dirección técnica y, bueno, no sé si la coordinación general hay de las divisiones inferiores. Pero, bueno, por eso el impedimento mayor es el tema mío de poder desvincularme en Córdoba para poder hacerme cargo, pero cosa que hoy por hoy está lejos de esa posibilidad. Así que estamos viendo de qué otra manera uno puede colaborar. Bien, o sea que digo, tus ganas entonces y el deseo están, hay que ver la parte tuya laboral. Exactamente, exactamente. Todo se define ahí. Bien. Porque yo tengo decidido que si eso ocurre me puedo venir a mortero solo porque mi familia está en Córdoba, tengo a los chicos en la universidad, mi mujer es vicedirectora de un colegio, así que es medio difícil. Pero, bueno, son 10, 11 meses que uno estaría acá trabajando. Exactamente. Digo, ¿y cómo lo ves? Digo, ¿cuándo por ahí podría haber resolverse la otra parte? Digo, la parte tuya laboral y demás. Y eso con el correo de estos meses seguramente en el banco va a haber alguna definición. Así que estamos expectantes de eso. Claro. Digo, bueno, por ahí también teniendo en cuenta que si se da ahora, digo, ya tiro, digo, en mediados de enero, febrero, arranca la pretemporada, digo. Exacto, exacto. Por ahí el tiempo también juega ahí su papel. Exacto, el tiempo apremia, sí, así que estamos viendo de... Justo en este momento me estoy por reunir con otro integrante ahí de la directiva, así que como para seguir viendo qué decisión se puede llegar a tomar, así que estamos todos juntos por entrar a una reunión. Bien, ya sí por eso te agradecemos. Pero me quedo con eso, que decía que si no se puede dar, digo, tu idea es ayudar igual, colaborar con tiro. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo a tiro le debo muchísimo, así que desde el lugar que me toque voy a hacer todo lo posible para colaborar, así que no hay ningún problema. ¿Algún mensaje, Omar, para la gente de tiro, para el socio de tiro, para el futbolero en general? Bueno, que confíe, que se acerque al club, que el club necesita que la gente vuelva, vuelva el hincha, vuelva el ex dirigente, vuelva el ex jugador, que tratemos de dar vuelta una página y empezar a hacer grande otra vez el fútbol de tiro federal. Así que esa es mi intención, ese es mi deseo de que se pueda lograr. Ya en su momento, cuando me tocó, junto con Freddy, estar como jugador, creo que hemos hecho un montón de cosas para ponerlo a tiro en el lugar que debía estar. Y bueno, ahora me toca, ya no de pantalones cortos, sino con otro rol, ver si se puede volver a hacer grande en lo futbolístico al club. Vamos a intentarlo. ¿Cuándo crees que puede haber alguna confirmación? Si se puede acomodar, por sí o por no. Sí, yo creo que en el transcurso de estos 15, 20 días que vienen, seguramente alguna decisión vamos a tomar. Bien. Omar, gracias por estos minutos, la mejor de las suertes, gracias por la predisposición y bueno, que sea lo mejor. Dale, gracias. Aprovecho para saludarlo a todos los integrantes de la radio, a toda la comunidad de morteros y bueno, y en especial a la gente del club de tiro federal que tengan un gran año con salud, con trabajo y con felicidad para todos. Dale, abrazo grande Omar, suerte. Dale, chau chau. Chau chau. Bien. Omar Amerio, más o menos.